Hoy mi propósito no es tanto homenajear a un poeta o a una poeta a través de su obra, sino utilizar un poema de esa maravillosa poeta que fue Susana Tenon para sumarme al legítimo, imprescindible y urgente reclamo de que se trate y se convierta en ley finalmente y de una vez por todas y para siempre la interrupción legal del embarazo en nuestro país. Y quiero recurrir a un poema que si bien ha sido asociado con toda justicia y lucidez por las mujeres del movimiento Ni Una Menos a sus reclamos y denuncias por los episodios cada vez mayores y casi siempre impunes de violencia de género en la Argentina en sus marchas de Ni Una Menos. Es que el poema de Susana Tenon, Por qué grita esa mujer, parece estar dando cuenta de todas las voces que se cruzan desde la complicidad, desde el silencio, desde la indiferencia, desde la negación y por supuesto desde la comisión del delito a las distintas formas de brutalidad y de su juzgamiento que padecen las mujeres, sus cuerpos y sus libertades siempre limitadas y conculgadas y restringidas. Por qué grita esa mujer es un poema que nos habla de una realidad dolorosa y terrible llevada a, sospechamos por el final del poema, a la situación más extrema de violencia de género, que es la que acaba precisamente con el asesinato. Pero bien podemos utilizarlo, o al menos yo me permito con toda modestia, para sumarnos al reclamo de tanta gente durante el día de hoy, para que se trate y se vote esa ley. Porque sin dudas la imposibilidad, la negación del derecho de toda mujer a decidir sobre la evolución o la detención de un embarazo en su propio cuerpo es también otra forma de la violencia de género. Así que entonces, sumando muy modestamente mi voz al reclamo por el tratamiento y la promulgación de una vez y para siempre de la ley de interrupción legal del embarazo, va este increíble, desgarrador, acidísimo poema de Susana Tenor. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber. Mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Vaya a saber. Estará loca esa mujer. Mirá, mirá los espejitos. Será por su corcel. Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer, espejitos. Pajaritas, que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban la mujer. Esa mujer. Esa mujer. ¿Y estaba loca, mujer? Ya no grita. ¿Te acuerdas de esa mujer? Buen apetito. ¿Por qué? ¿Por qué?